No me enamoro, a veces desespero. ¿Sofina? ¿Sofina? Roberta. Aquí estamos. Vamos a casa de Constanza, ahí será la reunión. ¿Qué es lo que pasa, Gonzalo? No entiendo de esta urgencia ni por qué vamos a reunirnos en casa de tu hermana. Ya lo sabrán. ¿Es algo relacionado con las locuras de mi hermanita? La afectada es Renata, pero son locuras de alguien que no me lo esperaba y me tiene muy molesto. ¿Por qué no hablas claro, eh? Ya llegará el momento de hacerlo. Vamos. Vamos, Josefina. Blanca, Roberta. No, Almudena. No he chequeado ni mis estados de cuenta ni mis inversiones. Pues yo creo que deberías hacerlo, Jerónimo. Y es que a pesar de la crisis mundial, sigues teniendo un sentido del olfato para las inversiones muy agudo y muy acertado. O es que ya no te acuerdas de las ganancias tan sustanciosas que has tenido, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues sí. Ah, por cierto, necesito que me indiques si continuamos con esas inversiones o las vamos a modificar. Te prometo que las reviso y te hago llegar mi decisión. ¿De acuerdo, Almudena? ¿Eh? Pasen, pasen. Yo acabo de llegar. Honorio me llamó y no tardan. Voy por el café. ¿Qué es todo este misterio, eh? A mí estas cosas me ponen nervioso. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, pasen. ¿Qué hace Renata en este lugar? Que no quedó claro que yo no quiero verla. ¿Y eso? ¿De qué me perdí? Uy, ¿qué no sabes que tu niña consentida es una baja, novios? Ya es suficiente, Roberta. Buenas tardes. Qué bueno que ya están todos aquí. ¿Tú me puedes explicar qué es lo que está pasando? Yo te lo puedo explicar, Fina. Le pedí a Honorio que investigara quién es el responsable de aventar las fotografías de Renata desde el helicóptero el día de la fiesta de Matías. Honorio ya descubrió quién fue. ¿Y quién fue, papá? Un muchacho llamado Diego Lara. Ese infeliz no actuó solo. Hubo una persona que es el verdadero autor intelectual de esta infamia. ¿No es así, Honorio? ¿Pero quién es esa persona? Esa persona eres tú, Roberta. Mentira, mentira. Eso es una mentira, papá. Yo no he hecho absolutamente nada. ¿Cómo se atreven a acusar a mi hija de algo tan bajo? ¿Cómo, Gonzalo? ¡Porque tenemos las pruebas! Y voy a demostrarlo. Pásale. Diego, diles quién te ayudó con lo de las fotos de Renata. Roberta. Fue Roberta. ¿Qué estará pasando en casa de Constanza? ¿Será todo esto con la relación de Renata y Jerónimo? Ay, Dios mío. ¿Por qué me preocupa tanto esa muchacha y su familia? Roberta fue quien planeó todo esto, así que yo ya no tengo nada que hacer aquí. ¡Espera! Papá, te lo juro, te lo juro que es mentira. Yo no sé de qué está hablando. Yo nunca he hecho algo así, papá. Claro que lo sabes. Tú fuiste la de la idea de truquear las fotos de Renata. Tú me diste la foto original en el club. Juntos planeamos que fuera todo durante la fiesta de Matías para que todo el mundo se enterara. No entiendo, papá. Te lo juro, por favor. Te lo juro a todos. Yo no fui porque nunca me creen. Es que siempre le creen a todo el mundo menos a mí. No, no, no. Por supuesto que no le vamos a creer. Quieres culpar a una inocente. Roberta, no es ninguna inocente. ¿Cómo puedes mentir así, Diego? Dime yo qué te he hecho para que me acuses de esta manera. ¿Qué te he hecho? Yo te advertí que no me iba a hundir solo. Tú me aseguraste que nadie se enteraría. Así que ahora no finjas que no estábamos de acuerdo, por favor. ¿Pero por qué? ¿Por qué querrían hacerme esto? ¿Por qué envillarme y desprestigiarme de esta manera? ¿Qué les hice? ¿Por resentimiento? Por la envidia que siempre te ha tenido Roberta. Yo jamás le he tenido envidia a Renata. Ay, claro que sí. Tú lo hiciste porque te carcomen los celos y la envidia y Diego porque es un ardido que Renata jamás le hizo caso. Ya deja de decir estupideces, niña. Anoche a Renata se le cayó el teatrito y se comprobó que Roberta es la verdadera víctima de todas las acciones de Renata. Tranquila. Contéstame con la verdad, Roberta. ¿Planeaste esto con este tipo? ¿Sí? Ay, papá, te lo juro que no. Por favor, créeme, créeme una vez. Yo sé que es mi palabra contra la de su hija, pero yo también le aseguro que Roberta hizo todo. Diego, te di mi palabra de no decirle nada a tu padre si decías la verdad. Pero puedo retractarme. Si no cumples, me retrato. Pues dígaselo si quiere. ¿Ustedes le creen a Roberta? Mi papá me va a creer a mí. Yo ya me di cuenta que Roberta no es más que una sola. ¡Cállate! Ya es suficiente. Mire tus palabras. Voy a permitir que... ¡Cina! Tranquila. Tranquilémonos. ¿Y tú? Eres un poco hombre, Diego. Con la ayuda o sin la ayuda de Roberta, lo que hiciste es imperdonable. Yo mismo se lo voy a decir a tu padre. Así que hace el favor de salir de esta casa y mantenerte alejado de mi familia para siempre. Fuera. No, no tiene que correrme. Y Roberta podrá decir todo lo que quiera, pero si yo soy un poco hombre, Roberta no tiene calificativo. Ella odia a Renata. La ha odiado siempre. Haría cualquier cosa para lastimarla. Tígame. Renata, ella es tu peor enemigo. ¡Fuera! ¿Por qué me odias si somos hermanas, Roberta? Te odio porque quieres ser como tú y no puedes... ¡Tú, cállate! Porque ya sé que estás intentando separar a mi familia. Yo no intento separar a nadie. Solo digo la verdad. Y para mí es más que evidente que todos los sentimientos negativos que tienes para tu hermana son porque ella es mejor que tú. ¡Lo sabes! Roberta, yo no estoy convencido de tu inocencia. Dime la verdad. Papá, Renata y yo somos muy diferentes. Nunca nos hemos llevado bien, pero de eso a que la odie hay mucha diferencia. por favor, por favor, papá, créeme por una vez en tu vida, créeme. Por favor, papá. Por favor, mamito, créeme, papá, por favor, papá. No me pasa. Roberta. Roberta, hija. Hija, la cámara, Roberta, Roberta, ¿qué te pasa, hija? ¿Por qué? Despierta, hija. Tengo que vencer el miedo a no equivocarme y arriesgarme. Date la oportunidad, hija. Lo más peligroso que tiene la vida es vivirla. Y el riesgo del amor es lo más hermoso que hay que correr. Háblale, Antonio. Váyanse solos a cenar esta noche y dile que quieres intentarlo y comprometerte con él. ¿Aunque no le ponga fecha al compromiso? No, hombre, eso no importa, mi hija. Lo importante es que hoy viste a un Antonio diferente que empezó a ganarte el corazón. Y yo estoy muy feliz con eso, mi hija. ¿Estás bien? Sí, mamá, creo que estoy mejor. Debe ser su corazón. Mami, ya me siento mejor. Gonzalo, quiero irme a mi casa. Esto es algo que debemos arreglar no solo nosotros. Vamos, hija, te ayudo. Papá, yo soy inocente y no es justo que me culpen como siempre de algo que no hice. Todavía hay mucho de qué hablar. Sí, pero hablaremos otro día y en otro lugar. Vámonos. Hija, espero que ya estés más tranquila. Mi deseo era que se aclarara todo. Después te busco. Tú y yo también tenemos mucho de qué hablar. Cuando quieras, papi, claro que sí. Y gracias. Gracias a ti, hija. Juanurio. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, no inventes. Si Roberta fuera actriz, sería la mejor actriz del mundo, por favor. Es más, yo sí le daba el Oscar. ¿Tú tampoco crees en su inocencia? Por supuesto que no. Tío, muchas gracias. Por lo menos ya sabemos quién estuvo detrás de las fotos, ¿no? Yo jamás he dudado de ti, princesa. Ni yo, hija. Pero sí necesito saber a qué se refirió tu madre cuando dijo que se te había caído tu teatrito. Sí te voy a contar, pero puede ser otro día, en otro momento. Sí, sí, está bien, cuando tú quieras, hija. Y Renata, solo quiero que sepas que esta es tu casa y que nosotros seguimos siendo tu familia. Muchas gracias. Ay, de veras que su marido es un tipazo. Ya está, siento que lo quiero. Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo